Nosotros somos, bueno, somos Microdeko, una pyme, Ibarresa, va a decir, y bueno, pues compartir con vosotros lo que es la transformación digital, la iniciativa que internamente denominamos Smart Enterprise. Vale, básicamente nosotros, bueno, quiero compartir la trayectoria, no es ni la única ni la mejor, es nuestra trayectoria, básicamente desde el año 2015 al 17, y ahora la estamos también reformulando del 18-20. Esta es nuestra trayectoria y las claves. Primero, algunos, bueno, un flash de lo que somos. Somos una empresa fundada en el 63, tenemos el sector automoción, cuatro plantas, dos en Hermua, Sornocha y C, Rumanía, México, unos 200-220 empleados, 75% de exportación, 30 millones de euros. Y, bueno, pues estamos en un sector muy consumidor de capital, hemos invertido en los últimos 10 años 40 millones, que sobreventas hace ininterrumpidamente anualmente 20% sobreventas, y lo vivimos con pesar. Pero estamos en un sector que es así. Somos el preferred supplier o proveedor preferencial de los cinco grandes clientes que tenemos, y un dato muy importante, no tenemos producto propio, somos maquineros, aceite, metal, viruta, usuarios de máquina. Entonces, dicho eso, eso nos condiciona muchísimo, o condiciona por lo menos nuestra visión y la forma de afrontar la trayectoria. Bueno, decir que somos una empresa basada en el decoletaje, que es un mecanizado partiendo de barra, no de pieza cúbica, y en los últimos siete años hemos integrado unas 60 nuevas tecnologías, materiales, herramientas, tecnologías complementarias al decoletaje, y estamos en Powertrain con un 70% del diésel, out by. Es decir, eso ya nos pone encima de la mesa un reto tremendo. Nos ha costado la de Dios posicionarnos en un nicho de cómo es el Common Rail y el Powertrain, digamos de campeón oculto, y ahora tenemos encima de la mesa la mayor revolución que está viviendo el sector. Bueno, esto como imagen general. Primer punto, conceptos y alcance. El objetivo es generar lenguaje y visión compartida. Hoy hay un tsunami, un tsunami de 4.0. Entonces, Industrie, Connected, Industrie, IoT, etc. Bueno, nosotros hemos vivido de fuentes de Alemania, de Presswaterhouse, de Lakatec, de Esprit, de Azicae. Para nosotros es importante que cada empresa, para afrontar esta trayectoria, tiene que clarificar sus conceptos y tendrá los sesgos que tenga, pero que le sirvan de bandera, le sirvan de movilizador. Entonces, para nosotros Industrie 4.0, en microdeco, insisto, en microdeco es agilidad. Agilidad en los procesos de toma de decisiones y adaptación. Y agilidad basada en capacidades digitales. Implica a toda la empresa, a los procesos de producción y a los procesos de gestión. Y para ello, bueno, pues es necesario abordar lo que es la transformación digital. Que es revisar los procesos de negocio estratégicos de producción y de gestión, de forma que todos y cada uno de ellos optimicen sus resultados, con el objetivo de apoyar o mejorar el resultado global de la compañía, generar singularidad, diferenciación en nuestra gestión, y ahora hablaré, y generar servicios y productos de mayor valor que le llegue al cliente. Mediante la aplicación de, en muchas ocasiones, de TICs. Insisto, agilidad en la toma de decisiones, en la adaptación, y revisión de todos los procesos con las gafas o la lógica de las herramientas digitales. Todo ello, entonces, para nosotros la industria 4.0 es una ecuación con tres sumandos. Alcance, avance y arquitectura. Alcance. Bueno, estamos viendo cómo todos los OEMs están pasando de ser fabricantes de vehículos a ser proveedores de servicios de movilidad. Nosotros nos circunscribimos a, el alcance nuestro es seguir siendo decoletador, como microdeco. Estamos fabricando producto que le podamos acompañar de información, de algunas características digitales, pero el alcance es ese. Queda excluido todo ese tránsito o esa transformación hacia la plataforma. Grado de avance. Tenemos que ser capaces de ver, de establecernos un punto de partida y unos grados de avance que podremos cuantificar. Estamos en el nivel 3, 4, tal. Para mí lo importante aquí es que cualitativamente en las conversaciones, en las reuniones en la empresa se tiene que notar. Es decir, que en las conversaciones pasemos de hablar de qué coño ha pasado, a, oye, está pasando esto, el análisis, podemos prever, podemos hacer escenarios, modelos, patrones. Esas cualitativamente se tiene que notar, aparte del superíndice que nos hagamos. Y arquitectura. Es decir, todo el mundo de tecnologías KET disponibles, es vincularlas a las áreas funcionales. Es decir, empezando, mapear las áreas funcionales y los estados, o sea, los impactos deseados o esa tierra prometida de funcionamiento, ver, mapear qué son softwares y capacidades de software hay y las tecnologías en las que se apalancan. El mensaje aquí es el verde. Vincular la estrategia de negocio con la estrategia TICS. Vale. Punto 2. Un, le veo a Fernando Sierra. Un canto a favor de la gestión. Un canto a favor de la gestión y liderazgo dentro de todo el mundo de la tecnología. Para nosotros el modelo de gestión es medio y fin. Medio porque es el precursor del cambio. Y es un fin en sí mismo porque nosotros al no tener producto propio, el modelo de gestión, la forma en que movilizamos, lideramos, nos motivamos, formamos, oteamos, nos relacionamos con el cliente, ese terreno de juego es fuente de diferenciación. Nuestra competencia tiene nuestras mismas máquinas. ¿Qué nos diferencia? Entonces, primer punto en nuestra trayectoria, el foco en el modelo de gestión. Dentro de este modelo de gestión, bueno, es importante tenerlo armadete. Porque esto es un puzzle grande, el 4.0, y pues la orquestación tiene, o sea, es importante, la orquestación. Y sobre todo, bueno, indico ahí, nos enfrentamos a problemas de priorizar, coordinar bien las acciones, orquestar, y al mismo tiempo se trata de conseguir que personas que están actuando, que llevan años trabajando de forma exitosa, vayan incorporando o implementando herramientas que son desconocidas para ellos. Vale. Modelo de gestión. Dentro del modelo de gestión, estructura organizativa. Perdón. Tener un buen árbol de indicadores y estructurado. ¿Vale? Luego, esto es una filmina súper ingenieril. ¡Guau! Pa, 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 causa tal, efecto, relación. Luego haces lo que puedes. ¿Vale? El día a día, pero por lo menos tener vectores de direccionamiento. Nosotros dividimos plan de negocio y plan de gestión, sin más. Tercera bola. Reflexión sobre los impactos. Y a partir de definir estrategia de hoja de ruta. Nosotros hemos identificado tres impactos. Uno, ese es el flash, el resumen, la hoja de resumen de nuestro plan de negocio. Los grandes hitos que queremos conseguir en la estrategia 16-20. Y hemos considerado tres grandes impactos. Uno, en el mismo modelo de negocio. La llegada del vehículo eléctrico y conectado hace que desaparezcan muchos componentes. Dos, en los perfiles de las personas. Y tres, en los procesos de gestión y producción. Y hemos lanzado cuatro iniciativas. Con sus hojas de ruta, con 14 proyectos, cuatro programas, 32 actuaciones y dinero. Es decir, del 15 al 18 invertiremos en digitalización. Todo lo que es ERPs, herramientas varias, automatismos que no son máquinas de cabecera o de transformación. Y personal exclusivo, unos 2,5. 2,2 millones de euros sobre ventas acumuladas. Primer impacto, modelo de negocio. Bueno, pues nosotros hemos dicho que microdeco solo se puede circunscribir a las operaciones internas. Y hemos generado una estructura holding, Midekin, microdeco ekinzalle. Para poder penetrar, bueno, dar cabida a alianzas, desarrollar competencias clave y penetrar en otros sectores. El sector salud, médico y a ingeniería. De una forma estructurada. Tenemos una IN, una ingeniería en microdeco, pero está totalmente absorbida por automoción. Y lanzamos Miberin. El objetivo estratégico de 2020 es el 15% de las ventas que venga de otros sectores y otros modelos de negocio. Y tener ya dentro capacidades software. Es decir, queremos, en titular, pasar de ser usuarios de máquina a ser desarrolladores de los programas que los controlan. O por lo menos que los optimizan. Tercera bola. Personas, cultura. Nuevas formas de hacer y relacionarse. Bueno, hablamos de los cinco multis. Multiregión, en nuestro caso. Multiaño, multidisciplinar, multidependencia, multiproyecto. Bueno, dentro de eso, hemos cambiado en el 16, el mayor cambio organizativo en microdeco. 15 personas hemos cambiado. Yo incluido de trabajo, o sea, de función. Antes era también el director de ventas, ahora he dejado de ser el director de ventas. Pero sobre todo con el foco puesto en los procesos. Nos hemos basado en una infraestructura de gestión llamada motor. Y los seis directores, líderes de esos motores. Es decir, el mensaje es preparar la organización en su estructura funcional y jerárquica. Personas, cultura. Bueno, ¿qué actuaciones? También le hemos querido dar grado de avance. También grado de avance. Desarrollar competencias. Aquí estamos identificando las competencias y esos perfiles. Y muchos de ellos son competencias que no están vinculadas a tecnología. Y meterlas en nuestro sistema de gestión. Usuarios clave. Bueno, aquí he cogido antes valores 4.0. Llevamos tres años trabajando valores. Y queremos ahora introducir los necesarios para lo que es la digitalización. Esto en el concepto de competencias. En compartir, gestores documentales. Voy a pasar. Y cuadros de mando. En co-crear, rehacer todos los espacios físicos y virtuales. Todas las oficinas generan un entorno abierto, atractivo, conectado y colaborativo. Que sea más inspirador. Más inspirador. Pero tanto en los espacios físicos como en los espacios virtuales. En las herramientas de trabajo en el groupware. Particularización. Importante. Cada rol necesita una información específica en frecuencia, escala, unidad. Aquí el business intelligence. Es decir, la agregación de información contextualizada. Con cuadros de mando, pantallas contextualizadas para el escalamiento. Todos los equipos los hemos incorporado con pantalla. Y con una serie de desarrollos. Incorporando no solo el plano, sus históricos de rechazo, las capacidades, etc. Para facilitar el trabajo multidepartamental de ingeniería, de calidad de producción, como ejemplo. Seguridad. Bueno, aquí cuatro áreas. Voy a pasar rápido. Cuatro áreas. Las comunicaciones encriptadas. BPMs. Gestión de roles. Y estrategia de defensa y desastre. Seguro que los de antes, de ciberseguridad, me sacan los colores. Pero bueno, tenemos nuestra pequeña ruta. Siguiente etapa. Procesos de producción y de gestión. Todos. Revisión de todos. Con óptica digital. Empezando por los procesos de gestión. Todos los que no están en verde ahí. También hemos querido dar grado de avance. En términos de pasar de monitorizar, controlar, optimizar, automatizar. Hemos, a lo largo de año y medio, 47 talleres de rediseño de procesos. De cuatro horas cada uno. De una media cuatro personas. De participación. Mapear. Todos los procesos de gestión basados en información y en lógica. Un esfuerzo fuerte. Para, bueno, ser capaces de controlarlos mejor. Con KPIs de proceso. Es decir, verificar que los valores frente a estándares establecidos. E intentar ver ya patrones relacionales. Con KPIs de... Este es un ejemplo del proceso de oferta. De un indicador de proceso y un indicador de resultado. Que nos permite hacer simulaciones. Si captamos esto, que nos permite qué facturación, qué cash flow, etcétera, etcétera. Optimizar. Bueno, nueve puntos zip implementados, no solo en procesos de producción, también en gestión. Con una operativa diaria, de mejora diaria y de mejora semanal. Con todo un toolkit o herramientas para ello también. También a disposición en la pantalla y en dichos puntos. Es decir, información clave dirigida como concepto. Automatizar. En los procesos de gestión ha sido mapear las áreas funcionales, como decía. Y aquí ha habido mucho quick win, que se dice. O ganancias rápidas en esas interacciones, en estas intersecciones. Por ejemplo, la integración en RPS por EDI de todos los programas y pedidos de los clientes. El lanzar las OEFs a RPS y que estas mismas ya reconozcan toda la documentación y los parámetros. Todas esas interacciones ha facilitado. O sea, la integración es fuente de mucha fluidez interna. Paso a procesos productivos. Lo mismo, mapear. Hemos hecho unos 25 talleres de VSM, de mapear. También con tres personas de media. Un esfuerzo fuerte a lo largo de dos años. Podemos identificar los puntos rojos y, a partir de ahí, ir a automatizar o a abordarlos. Primero, monitorizando. No solo en captura de datos de planta, metiendo mucha sensórica de temperatura, de vibración, de consumo y desarrollos de middleware. Bueno, sensórica. Aparte, adicionalmente, a lo que es la típica captura de datos en planta. Y, a partir de ahí, poder controlar lo mismo con business intelligence o agregación contextualizada de datos. Pero, a partir de ahí, empezar a hacer pinitos de analítica avanzada. Con correlaciones o con reglas de asociación y correlaciones. Tenemos una unidad piloto en multideco donde analizamos los resultados de calidad en base a los resultados de la captura, de los sensores, de las librerías focas, de calidad, de materiales, etc. Diferenciamos tres, o sea, la capacidad de análisis la diferenciamos en tres estadios. Una denominamos business intelligence, se va ahí arriba, pequeñito. Donde para nosotros eso es, acelero, ya me falta poco ya. Paso a resultados. Bueno, diferenciamos tres. Una es relación entre variables conocidas. El segundo estadio, relación entre variables no conocidas. Y la tercera es, no conocidas, pero además en muchísimas variables. En automatizar, hemos automatizado en ciclo cerrado las descargas de máquinas, pero con ciclo de autocorrección. Es decir, se habla con el CNC, en diez máquinas, de forma exitosa. Peligrosa, en principio, pero exitosa, finalmente. Y, por último, muy brevemente, compromiso con la inversión y los recursos. Y marcarse metas ambiciosas. Antes he mencionado la inversión. Apuesta decidida, apuesta decidida. Y, por último, resultados. Bueno, aquí tenemos resultados específicos en procesos de gestión. Como puede ser, pues, CAPEIs automáticos, estandarización de procesos, fidelización de clientes y captación. Con, bueno, el acercarnos, avanzar en el modelo de gestión avanzada, en una escala también de BOCH, el LMA, pasar de 2 a 3. Y luego, pues, subir el OE, que hemos, en el 2016 hicimos récord, el 71%, superamos por primera vez el 71% de ponderado en todas las plantas. Hemos subido un 15% en dos años. Y el scrap abajo, un 28% de mejora en dos años. Y estamos, queremos ahora, en el 18, un 20% de mejora sobre el 16. Pero, sobre todo, sobre todo, bueno, esto voy a pasar, sobre todo, y termino aquí. Como se ve poquito, pues, como hemos hecho 30, hemos duplicado ventas del 12 al 15. Del 15 al 20 llegaremos a 38. Y, bueno, pues, en tres años hemos conseguido incrementar el valor añadido en torno a un 41%, la masa salarial bruta un 20 y el cash flow un 57. Es decir, el valor añadido, como decía, por persona, 74.000 euros. Y el indicador de productividad que denominamos, que es masa salarial bruta entre valor añadido, un 58. Cifras que nos parecían inviables hace tres años. Entonces, no todo es vinculable y vinculado a la transformación digital. No lo es. Pero sí que ayuda, lo soporta y lo, bueno, lo acompaña. Listo. Muy bien, José. Gracias.